Es un fin de semana largo, yo que sé, podríamos haber ido a la playa, ¿no? Sí, eso, sobre todo con la que va a caer. Es que no entiendo que te dan tus amigos que sea tan importante para ti, Eva. ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Qué miras? ¿Qué? A ti. ¡Fuera de mi casa! Oye, ¿y tú quién eres?